hola hermosas cómo están no sé si me gusta mi cabello la castión nunca me he hecho un estilo de pelo así qué les parece sí y me siento muy pero muy rara sin pestañas no tengo pero bueno vamos de salida más voy a llevar conmigo así que acompáñenos miren chicas todas las trocas que hay aquí estamos siendo aquí todos los bill de bears pikachu la robita what so i got a bunny o le puedes poner el corazón chico ok bella show me what you got bueno bueno pero ya 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 esto está medio pelito vamos a pegar a los hearts ok y si quieres venir a la vuelta y si quieres entrar un paso atrás un paso atrás y si quieres entrar en el lado de la puerta ok si quieres estar en el lado de la frente si quieres estar en el lado de la frente si quieres estar aquí estamos esperando por la puerta vamos a ver ¿Estás listo chicos? puedes estar en el lado de la frente So we're going to shake those hearts awake. We're going to go shake, 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 shake. Shake that heart. And then rub it on the back. That way you have each other's backs forever and always. And on your heads. That way your bears are as smart as you guys are. And your ears. That way they listen to you whenever you need a friend. Now put those hearts to your hearts. Close your eyes and make a wish. And once you're ready, put them in the backs of your bears. And I'll stitch them up so they're all nice and cuddly and ready to go home with you guys. For how you act, for how you act, you're giving them all. Come on. Take this out of here. Are you excited? Yeah. I'm going to get it all set up for you. I'm going to start the screws out and all that stuff. And then we'll be ready to build in just a second. Put these there. And put these there. And these there. All right. So I'm going to get these screws started here. Just a little pulse here so that we know they're going in straight. First step, you're going to finish getting those screws in. Make sure you keep a hand on your car while you're doing it. But you can go ahead and put one hand on the car and grab the drill. You've got to hold it tight. Both things. No. Oh, there you go. Get it all the way out. There you go. There you go. Okay. You've got to hang up it after the first one. Bye. 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 Buenos días por la mañana. Son las. No sé ni qué razón. Pero pues yo les estoy aquí empezando el vlog. Llevo desde el. ¿Qué será? llevo desde el sábado que no les grabo ahorita me acabo de lasear el pelo chicas porque quiero empezar a lavarmelo una vez dos veces por semana o cada tres días porque como ustedes saben me tuve que cortar mucho de mi cabello porque porque estaba bien dañado y poco a poco me lo estoy cortando más y más y quitándome todo lo dañado porque ya no me lo voy a tocar me lo retoqué me pinté el pelo como un café creo que si les dije que me pinté el pelo pero ya no me lo voy a estar pintando rubio porque el rubio chicas te daña mucho mucho el cabello pero hoy me quise levantar temprano y me maquillé un tantito para irme para zumba y el cabello chicas el cabello ni se diga el cabello porque tengo la maña que cuando no me hago el pelo chicas que es lo que pasa que es lo que pasa eso me compré esto en el Dollar Tree ayer para poner las ligas en el área de los bebés eso si estás interesada borra tu tienda del Dollar y cómprate esto para tus ligas porque es justo y necesario chicas y si no me alacio el pelo hagan de cuenta que lo traigo hecho bolas todo el tiempo y tengo la costumbre de agarrar mi cabello y hacérmelo así y ponerme un chongo furongo y ya no quiero hacer eso porque yo he notado que eso me daña mucho mi cabello agarro como split ends no se como dice split ends en español pero agarro así como que se me empieza si creo que se dice se te empieza a romper debajo o sea dije no ya estuvo suave vamos a tratar de arreglarnos este cabello y mantenerlo o sea a mi se me hace difícil chicas porque a mi me gusta bañarme muy seguido creo que ahora voy a empezar a lavarme el puro cuerpo y no el cabello porque me gusta bañarme mucho mucho y no se diga baths me encanta llenar la tina de agua y tomarme mi tiempo y estar ahí acostada relajarme es mi mi manera de relajarme y estar tranquila este pelo mis pelos pequeños me desesperan vamos a usar un bobby pin quiero intentar hacerme mis pestañas yo sola le pienso porque para las que hacen pestañas extensión de pestañas saben que eso arde entonces para que uno se lo haga uno solo tiene que mantener el ojo abierto e irte lo poniendo entonces y traer el abanico así en tu cara mientras estás poniendo la pestaña no sé y no tengo alguien que me las pueda hacer a mi me gusta me gustaría tener una amiga que podemos intercambiar servicios haz de cuenta que yo le hago sus uñas y ella me hace mis pestañas o x cosa y aquí literalmente chicas yo hago pestañas hago uñas yo no voy a ir a pagar creo que yo soy la única que cobra barato para las pestañas estoy cobrando ahorita 80 dólares ya estoy viendo mis precios y las otras empiezan desde 130 clásicas 130 clásicas chicas yo quiero volumen volumen te sale como en 180 entonces yo no voy a pagar eso y no es que sea coda llámenme coda no sé pero si yo ese es el trabajo para que voy a pagar alguien que me lo haga you know so ya me voy a listar hoy tenemos que usar rosita y negro estaba pensando ponerme una chiquifalda para hacer ejercicio pero no sé estoy pensando estoy pensando y pues nada alguien me dijo me hizo un comentario y me dijo como es que tu pesas 156 y yo peso 173 algo así me dijo creo que tiene que ver mucho con la estatura chicas yo soy pequeña yo soy muy chaparrita mido 411 entonces creo que eso tiene mucho que ver con la altura entre más alta eres también y eres delgada pesas más porque eres alta yo soy muy bajita 411 entonces para mí es sobrepeso lo que estoy pesando ahorita pero bueno luego las veo ¿qué pasó mijo? qué más le iba a decir qué más te iba a decir estoy tratando de poner mi chapa para atrás alguien me dijo también en mis videos que para bajar de peso también tiene mucho que ver la comida chicas yo no les voy a estar dando tantas explicaciones de qué es lo que estoy comiendo qué estoy haciendo más adelante sí cuando ya vea un cambio definitivo ya veo el cambio en mi cara se me está quitando la papada es el primer cambio que yo empiezo a ver cuando empiezo a bajar de peso es mi cara todavía tengo papada no lo tomen mal todavía no lo tengo pero no como lo tenía hace unos semanas atrás ya lo pueden ver tenía mucho más entonces ya cuando definitivamente esté ya bajando de peso que yo diga oh my god ya estoy como que en el peso que yo pienso que ya estaría bien que yo les enseñe un video qué es lo que como todo el día qué es lo que hago todo el día todo eso yo ya se los voy a estar grabando y también definitivamente lo voy a estar recibiendo en mi instagram snapchat tengo hambre en mis redes sociales ahorita lo que estoy tomando es agua solamente agua mucha agua pero lo que estoy tomando ahorita agua aunque no les miento quiero un café quiero un cafecito te voy a estar en mi te voy a estar en mi te voy a estar en mi entonces te voy a estar en mi ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Ya no quieres? ¡Aquí ya puedo atar! ¡Vamos a hacer mancha! ¡Vamos a hacer mancha! ¡Vamos a hacer mancha! ¡Aquí ustedes! ¡Vamos a hacer mancha! ¡Vamos a hacer mancha! ¡Vamos con la L y vamos, ¡Vamos! ¡Vamos con la L! ¡Now que en la Tierra duela, si quieres huirre ahora! ¡Buena! ¡Escuchándome de baña! ¡Solong, baby! ¡Youerdo tanto en tu tiempo! ¡Solong with me! ¡Solong! ¡Solong! bueno chicas supuestamente yo ya acabé de hacer de comer hice arroz chino a mi estilo son nada más puse a freír el pollo el arroz ya lo tenía precocido desde dos días y compré una bolsita de verduras le puse el huevo y todo eso aquí ya lo único que faltó fueron camarones no compré camarones pero bueno ahí quedó la comida de hoy así que ahí quedó